Acércate a mi house, party, 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 party Te cuelas en la fiesta nena, sabes no hay problema Te acuestas con el primer tipo tonto que te encuentras A la derecha o a la izquierda Mi casa barbacoa, persicola y la merienda Horizontal o vertical Los bad boys nunca lloran, solo saben disfrutar Tú eres modelo y yo no nadie Pero te estabas ahogando y mi flow es puro aire Tú quieres algo, no me provoques Yo paso nena, por más que te retoques Abusadora, que descarada Te conocí en la fiesta y nos fuimos a tu cama Acércate a mi house, party, 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 party Acércate a mi house, party, 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 party Acércate a mi house, party, 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 party Acércate a mi house, party, 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 party Yo me pillé de tu chalet y tu caché Tú de mi flow y mis besos de karate Dime por qué mujer sufre, te haré pure Arréglate y peínate, no seas cacaue Check this out baby, tenemos tremendo lío Abusadora, no me trates como un crío Resultó ser que viniste al house, party Loca en el cielo, emborrachar a Rebacari Todos en tu casa, vamos a bailar Chicas en bikini y hot dogs para cenar En la piscina, la coctelera En la mini golf, rockeando con la niñera Acércate a mi house, party, 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 party 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 Puedes venir en coche, moto, hoy activado Puedes venir de noche, loco, abseto, doblado Puedes traer ron, whisky o licor de malta Acércate en Vision Sancheski, Oppo o el Peralta Como tú quieras bro, todo controlado Tengo el volumen a full y no hay vecinos al lado Sus hijas estudiando, sus padres trabajando Y lo que no saben es que están todos bailando Inadecuado, por otro lado Fernando Fresco Girls con su cuerpo delicado Romper el candado, subir a mi adrenalina Con tu hija en mi cama y patinando en tu piscina Acércate a mi house, party, 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 party 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 Nena no me importa lo que digan tus amigas Tú te comes el pan y ella se come las migas Yo traje risas a sus vidas aburridas Ahora quieren más, pero se acaban las pilas Grandmaster Andrés, Chef Rocker a las costillas Un poco de adobo, papas fritas del Bonilla Una fiesta sentía, super freaks a la parrilla Si tu chica protesta, échale más mantequilla Chicas atrevidas, poseídas por el bass Meclan tus bebidas pa' ligar y no lo veis No llores mujer por unos tipos suicidas Pon computer rock para después de las comidas Acércate a mi house, party, 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 party Acércate a mi house, party, 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 party Y no lo veis Gracias.